¡Muchas gracias compañeros! Y estamos ahora mismo en la casa de habitación de Fernando Bulnes. Como lo decía el más conocido como el Azulejo. Aquí nos ha recibido en su casa de habitación lamentando el fallecimiento de Chelato Ucles. Y decía Alex Cáceres que usted corre, mire el cuerpo que él mantiene a sus 74 años, ¿verdad? Y él mantiene bien activo su cuerpo, se ejercita constantemente. ¿Cuánto usted hace recorrido en sus ejercicios? Bueno, ya tengo casi 40 años de hacer 15 kilómetros. Y es algo que como prevención, y usted que esté en casa, y usted que nos permite que entremos en su casa, es una de las cosas que yo le puedo regalar. Que lo haga, que lo imite, porque al hacer una caminata, un trote, está haciendo algo por su propia salud. Así que los invito a que hagan o que traten de hacer lo que yo hago durante 40 años, todos los sábados a las 5 de la mañana. Fue parte de ese combinado que estuvo en España 82 y nos decía que usted era el más veterano del equipo. Porque en ese entonces, cuando disputó el Mundial, tenía 35 años y fue bastante criticado del por qué a esa edad, Chelato Ucles lo había convocado a usted, contrario a los jugadores que eran más jóvenes. Coméntenos qué le decía Chelato a usted y que no lo desanimaba su mayoría de edad. Bueno, yo creo que hay tantas cosas que se pueden rescatar y traerlas en el momento que no es más difícil, porque Honduras ha perdido uno de sus hijos de mucho valor y de mucho peso. Honduras o el pueblo hondureño se desliga o nos desligamos por un tiempo prudente para cuando Dios decida llevarnos. Y usted hace un mención, algo bien interesante, bien importante, porque fueron pasajes de la vida tanto de Chelato como de su servidor. Yo creo que cuando Chelato Ucles piensa en la convocatoria, donde primero se reúne con don Pedro Atala, que en paz descanse, Jacobo Gonstey para organizar y planificar que iba a ser ese proyecto hermoso, que al final quedó bien escrito en páginas gloriosas de oro en el mundo entero, comandado por José de la Paz Herrera. Y que espero que Dios y los compañeros que están allá lo estén esperando, lo estén recibiendo. No podemos guardar esto que lo compartimos con ustedes, que nos permiten entrar a sus hogares. Yo creo que Chelato se la jugó cuando en 1980 llama a este cadáver para formar parte de ese grupo de importantes hondureños, padres de familia, hermanos, amigos, vecinos, y me llama con 33 años. Y entonces la prensa casi en su totalidad le hacen la pregunta del millón, que por qué me había llamado a mí tan viejo. Entonces Chelato, con sabiduría, con esa carta de presentación de ser un profesional, les dijo, lo que pasa que es que Azulejo es un jugador que su vida privada y la formación yo la conozco porque yo lo formé Azulejo. Tan es así que Chelato, un primero de octubre de 1965, yo tenía 17 años, 265 días, me hace debutar en primera división. Pero esa es su parte de tantas cosas que podemos contar. Y en el 80, que me llama viejo, me llama ya con 33 años, la mayoría de la prensa de este país, y usted sabe cómo ha sido nuestra prensa deportiva, y le preguntan que por qué me llaman tan viejo. Entonces él dice, en ciertos tramos del ir y venir del campeonato donde participamos con el nombre de Broncos, en 1980 del campeonato centroamericano, la misma prensa que hacía los programas comiéndose a Chelato y a este servidor, me premian al final de 1980 y me declaran el jugador más útil, mire usted lo que son las contrariedades de la vida. Pero eso solo Chelato lo podía hacer. Coméntenos precisamente su relación con Chelato, fue su maestro quien lo guió, quien le dio esos consejos. ¿Usted cómo va a recordarlo? Bueno, yo a José de la Paz Herrera lo voy a recordar siempre como ese maestro que fue para mí en lo personal y para los grupos y para la mayoría de los jugadores de este país, porque Chelato Uclés no solamente era el fútbol, Chelato Uclés, hasta la manera de cómo íbamos a vestir, siempre estuvo puntual y presente. La manera de cómo teníamos que aprender a escuchar y a visualizar la vida, a buscar ser mejores hijos, mejores ciudadanos, mejores jugadores de fútbol. Pero claro, cuando nosotros iniciamos esta carrera conjuntamente con él, porque Chelato ya tenía varios años de haberse graduado, Chelato se graduó el 78 y precisamente es ahí donde él principia a buscar un lugar a nivel internacional. Bueno, agradecemos a Fernando Buldes, más conocido como el Azulejo, fue uno de los jugadores que estuvo con Chelato Uclés para ese Mundial de España 82. Nos ha recibido aquí en su casa lamentando el fallecimiento de nuestro querido José de la Paz Herrera. Con este contacto regresamos a Estudios Principales.